Bueno, yo quiero daros las gracias a todos por venir aquí hoy a compartir esta mañana con alguien al que quiero agradecer de manera especial, que sé que tenía muchas ganas de estar con todos vosotros, con todos nosotros, que es a nuestro presidente nacional, a Santiago Abascal, cuya firmeza y coherencia frente al separatismo ha permitido que Vox en Cataluña hoy sea la referencia y la esperanza de millones de catalanas. Gracias, Santiago, por tu trabajo, por tu determinación y por tu ejemplo. Porque no tengo ninguna duda, como lo tienen todos los que estáis aquí, muchos de los que nos están escuchando desde los balcones, si hoy Vox es la primera fuerza de oposición nacional, es gracias al ejemplo y al trabajo de nuestro presidente nacional. Gracias, Santiago. Quiero agradecer también a todos vosotros, a muchas personas que ya desde hace mucho tiempo estáis creyendo en esta alternativa, que estáis trabajando calle a calle y barrio a barrio. Quiero recordaros cómo fue esa campaña en 2021. Mucha violencia, algunos de vosotros os señalaban en vuestros municipios, cuando montabais carpas os lanzaban huevos, teníais que estar rodeados de mosos de escuadra, pero pasamos. Iniciamos una legislatura que ha sido durante tres años donde habéis visto que os hemos dado voz. Hemos llevado todos vuestros problemas y todas vuestras preocupaciones. ¿Y cuál ha sido la respuesta del separatismo y de los socialistas? Censura. Nos quitaban la palabra en los plenos del Parlamento. Nos abrían expediente cuando hablábamos de la creciente inseguridad que padecíais y de la inmigración ilegal desbordada que padecéis en vuestros barrios. Pero a pesar de esa censura, de esos expedientes y de esas piedras y huevos que os llevan lanzando desde hace mucho tiempo, os agradezco esta ilusión que trasladáis en cada barrio y en cada meeting, esa esperanza que tenéis y esas ganas de seguir trabajando para recuperar Cataluña en defensa propia y por amor a los nuestros. Gracias por vuestro trabajo, que no os vamos a defraudar. Y fijaos que a pesar de que han intentado silenciarnos, de que nos han abierto expedientes, no nos hemos callado. Porque sabíamos que teníamos que daros voz, porque sabíamos que teníamos que seguir trabajando duro para mantener esa llama de esperanza que merecéis. Porque lleváis muchos años sufriendo gobiernos separatistas y gobiernos socialistas, pero yo estoy convencido que sabéis que está más cerca el momento de dar una patada al tablero a todas las políticas de unos y otros y empezar a construir esa Cataluña postseparatismo que anhelamos y que merecemos. Por eso, yo quiero en primer lugar agradecer también a Sergio Macián, a una persona que ha decidido dar un paso al frente y liderar la candidatura en Tarragona. Gracias, Sergio, por tu esfuerzo, por tu talento, por tu valentía demostrada durante estos tres años en el Parlamento de Cataluña y gracias porque Cataluña necesita muchas personas como tú, comprometidas, decididas. Y Cataluña no solo necesita a personas comprometidas y valientes como tú, sino que necesita una provincia como Tarragona, donde los votos de Vox sean decisivos, mayoritarios, abrumadores, para que esta provincia sea el faro de Cataluña y recuperarla de una vez para todos nosotros. Por eso, el primer mensaje que os quería trasladar a todos vosotros es que es fundamental que nos movilicemos como nunca antes lo hemos hecho en esta provincia, porque en esta provincia nos estamos peleando un escaño con todos los separatistas, con los separatistas de la CUP, de Podemos, de Junts, de Esquerra Republicana y también con los separatistas del Partido Socialista de Cataluña, que es el nuevo Partido Separatista catalán. Es fundamental que os movilicéis, porque nos estamos jugando el escaño con todos ellos. Y sí, hablo del Partido Separatista de Cataluña, el Partido Socialista. Y me quiero detener a mencionar al Partido Socialista, porque sé que entre muchos de los que estáis aquí, algunos habéis votado en algún momento al Partido Socialista. Un Partido Socialista que se os presentó como la alternativa al separatismo desde hace muchísimos años. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista durante estos años? Traicionaros y acercarse cada día más a los partidos separatistas. Un Partido Socialista que decía que venía a defender a los trabajadores, que venía a luchar por mejorar vuestro día a día y para mejorar vuestras condiciones de vida dignas. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista? Traicionaros a todos vosotros y potenciar todas y cada una de esas políticas que os han llevado a vivir peor que hace diez años. Han contribuido a subir los impuestos, han contribuido a crear industria política para colocar a todos sus amigos y han contribuido a criminalizar a nuestra industria, a destrozar vuestros puestos de empleo y a destrozar también a nuestro querido campo. Pero no contentos con ello, el Partido Socialista también os ha defendido a vosotras, que se herejían como los grandes defensores de las mujeres, montando bancos de color lila, puntos violeta y muchas mamarrachadas de leyes que decían que iban a proteger a las mujeres. ¿Y qué es lo que han hecho? El Partido Socialista se ha condenado a las peores calles y a las calles más inseguras de toda España. Por cierto, ayer, no muy lejos de aquí, conocíamos a algunos porque los medios de comunicación lo han silenciado absolutamente todo. Están más preocupados en publicar chorradas y dimes y diretes de otros, pero no daban voz y no reflejaban lo que pasó ayer en Lérida, que uno de esos desalmados que entraron saltando nuestras fronteras y que estaba de manera ilegal en nuestro territorio nacional agredió sexualmente a una mujer embarazada en las calles de Lérida. ¿Lo habéis visto en algún medio de comunicación? Y vosotros eso sabéis que pasa a diario en nuestras calles por culpa, entre otros, del Partido Socialista de Cataluña. A esa mujer la salvó un guardia urbano que estaba fuera de servicio, un guardia urbano que se interpuso entre ese desalmado y esa mujer. Y eso es el reflejo perfecto en lo que han condenado nuestras calles, el separatismo y el socialismo. Os han obligado a convertiros en héroes en nuestras calles porque han llenado nuestras calles de villanos. Y frente a eso, yo os quiero decir que yo no quiero héroes en Cataluña, yo quiero calles seguras. Quiero que podáis salir de manera libre y que podáis educar a vuestros hijos en libertad. No queremos héroes en Cataluña, ni mucho menos las calles llenas de villanos. Por eso, el próximo 12 de mayo tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad para que Vox se consolide como esa fuerza de esperanza. Esa alternativa que merecemos en Cataluña. Y la mejor muestra de que sigamos avanzando en ese camino para salvar nuestra tierra, es que Vox crezca en apoyo popular. Porque esa será la mejor manera de demostrar a los agoreros y a los que nos quieren apartar del panorama político, que cuanto mayor apoyo tenga Vox, más cerca estamos de desalojar a illas, aragoneses y puyemones de los puestos de poder y empezar a revertir todas esas políticas que se han condenado a vivir entre la inseguridad, entre falta de libertad, entre una educación absolutamente denostada, unos servicios públicos destrozados y unos empleos cada día peores. Por eso estoy seguro que vamos a aprovechar la oportunidad del 12 de mayo y vamos a salir todos en defensa propia a votar y a desbordar las urnas de esperanza. Porque, y con eso finalizo, yo os quiero dejar muy claro que más allá del resultado que obtengamos el 12 de mayo, que seguro que será bueno porque se palpa esa ilusión, ese hartazgo que tenéis de las políticas de unos y otros y que queréis de una vez por todas ser protagonistas de vuestro futuro. Pero no dudéis nunca que cuanto más ataque nuestra libertad, más vamos a defenderla en todos los barrios y en todas las calles. Que cuanto más os condenen a más inseguridad, llenando vuestras calles de inmigrantes ilegales y premiando a los delincuentes, más vamos a denunciar las políticas de fronteras abiertas y de impunidad a los delincuentes. Que cuando más amenacen nuestra identidad, promoviendo y fomentando ese islamismo que está cambiando la realidad de vuestros barrios, más vamos a decir que vamos a defender esta maravillosa forma de ser español que es ser catalán en nuestra querida nuestra tierra. Y que cuanto más ataquen la industria con sus chorradas climáticas y su fanatismo ideológico, más vamos a defender esa Cataluña industrial que fue el motor de España y que unos y otros han condenado a que hoy seamos el vagón de cola de toda España. Y que cuanto más os digan y más os condenen a tener más dificultad para acceder a una vivienda digna y poder sacar adelante vuestras familias y vuestros proyectos familiares, vamos a seguir señalándoles como los verdaderos culpables de vuestra falta de prosperidad. Y yo os quiero decir, y os quiero prometer, que vamos a trabajar mucho. Pero os pedimos antes que el 12 de mayo protagonicemos esa gesta histórica, que lideremos la rebelión del sentido común y salgamos todos en defensa propia, en defensa de Cataluña y por amor a España. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que Dios bendiga nuestra patria y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.